Ha sido grabada y va a salir próximamente, aproximadamente ahí por febrero, marzo, va a salir un nuevo disco. Hemos grabado 10 canciones nuevas, 10 canciones de mi autoría, pero hay una que es muy particular. Decidí escribir sobre uno de los hechos más trascendentes de nuestro siglo XX, que es la muerte de Ernesto Che Guevara. Pero no escribí sobre él, sobre el guerrillero caído, de quien tanto se ha escrito, ¿no? A quien tanto se le ha cantado. Sino que se me ocurrió escribir sobre quien en ese momento, ahí en la higuera, en esa escuelita pública de Bolivia, sobre quien tenía el dedo en el gatillo. Estoy hablando de Mario Terán, el fusilador. En ese momento, mientras estaba componiendo la canción, me entero de que Ramón conoció al Che. Entonces, esa canción lleva unos recitados que son una sucesión de haiku, ¿no? Y se me ocurrió que Ramón sea la voz de esos recitados. No solo por la amistad y por la admiración que tengo, sino porque cobra sentido por esta historia que él conoció al Che. Así que esta canción ha sido recientemente grabada, se está mezclando y pronto la van a disfrutar. Y quería adelantársela, ¿no? Y mostrar esto nuevo. Acabo de tocar una serie de canciones que ya están grabadas, por ahí anda el disco, Hijas del Aguacero. Pero esta canción en particular es la primera que voy a hacer para ustedes de manera inédita, ¿no? Con una especie de yapa para que la conozcan. El fusilador. Cuando la siesta, el sopor de la selva lo cubre todo. El aula sola. Ya toda la América quedóse afuera. Olor a miedo. La pólvora que estalla. Abrió sus ojos. Tendió su manto, la culpa ganó el espanto. Y entró en los ojos de Terán. Tendió su manto, la culpa ganó el espanto. Y entró en los ojos de Terán. Olivia Dino, todo tiempo atrás. Hoy un cipallo fusil en mano presto a matar. Pero en la higuera fue el final. El condenado pasó a la vida. Y murió el verdugo lleno de culpa y longevidad. Pongase sereno y apunte bien. Usted va a matar a un hombre. Pongase sereno y apunte bien. Usted va a matar a un hombre. Pongase sereno y apunte bien. Pongase sereno y apunte bien. Pongase sereno y apunte bien. Tendió su manto, la culpa ganó el espanto. Y entró en los ojos de Terán. Tendió su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terá Mancha de tiza pizarro Charco de sangre y piso de tierra donde cayó Tendió su vida y la entregó Hasta por la vida de su propio fucinador Que estendrá del arte, sudor y alcohol Póngase cerno y apunte bien Usted va a matar a un hombre Póngase cerno y apunte bien Usted va a matar a un hombre Jala el gatillo Ya comienza el tormento de su destino Carne en el suelo y la mirada viva de un hombre muerto La selva muda de pronto suelta el eco De aquel disparo Tendió su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terá Tendió su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terá Tendió su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terá Tendió su manto, la culpa ganó el espanto